Brindamos con Sofía Nathenson, brindamos por una mejor calidad de vida, brindamos junto a Levassi. Salud. ¿Cómo estás Sofía? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, muy radiante se te ve. ¿Esto es producto de Levassi realmente? Sí. Sí, ¿no? Porque vos hace años que lo venís tomando. Sí, además tuve un día de locos y bueno, también la emoción de estar frente a la audiencia teniendo que decir cosas tan importantes. Siento la responsabilidad. Pero justamente el tomar Levassi te da ese optimismo, esa tranquilidad, esas ganas de transmitir realmente lo que es y lo que vale este producto que ya cuando te digo que es un producto suizo te estoy diciendo mucho porque cuando Suiza permite exportar es porque el producto está probado, aprobado y tiene todos los requerimientos de la ley. Pero además recordemos que Suiza es uno de los pocos países del mundo que no tiene polución. No se permite polucionar el ambiente. Entonces la leche Suiza, que es el primer origen de Levassi, es la mejor leche del mundo. ¿Por qué? Porque el pasto que consumen las vacas es un pasto que no ha sido fumigado ni rociado con ningún elemento ajeno. El agua que toman es el agua del deshielo de las montañas pura, sin nada que la pueda contaminar. Y entonces de ahí salen los quesos suizos y de ahí sale también el lactosuero, que es un subproducto de la fabricación de quesos, que es lo que finalmente es Levassi. El mismo lactosuero que se produce en los grandes tanques elaboradores de queso, que se saca instantáneamente porque tiene muy corta vida, se deteriora con suma rapidez y se le quita el agua, se envasa al vacío y se envía a la Argentina. Muy bien, muy bien. Claro, tiene venta libre, ¿sí? Sí, exactamente. Es un producto que lo puede tomar todo el mundo, sanos, enfermos, jóvenes, ancianos, niños, señoras embarazadas y a todo el mundo le va a ser bien. Porque hay gente que lo siente enseguida, como lo sentí yo, que yo lo sentí, bajo el aspecto de la agilidad y de la energía. Dos cosas que yo consideraba que estaba normal, pero de golpe tomando Levassi me levantaba de un salto de la silla o trabajaba todo el día y a la noche no estaba cansada. Cosas que en mí eran una novedad. Perfecto. Y bueno, cada uno según su problemática puede experimentar distintos beneficios tomándolo. Pero lo sienta, a lo que digas esto, lo sienta o no lo sienta, le va a ser bien igual. Bien, y tenga la edad que tenga. Porque esto no es para los adultos, para los mayores, sino también para los jóvenes. Aunque también están estudiando mucho, que necesitan una porción de vitaminas extra a veces para poder seguir estudiando y concentrarse y prestar atención. Sí, sí. Realmente el impacto que tiene sobre la mente es muy llamativo. Mejora la memoria, mejora la concentración. Y en la gente mayor muchas veces hay cambios dramáticos en el estado de ánimo. Porque obviamente tanto la edad avanzada como algunas enfermedades traen aparejada una depresión que prácticamente acompaña al malestar. Y que con esto se revierte. Esto actúa a nivel celular. O sea que su efecto es tan profundo que si la persona decide, como decidí yo, tomarlo siempre, no produce ningún tipo de adicción. Pero sí, tomándolo continuamente, llega a obrar, una vez que ha equilibrado los sistemas, que el cuerpo está normal, a nivel profundo celular. Impidiendo, mejor dicho, no impidiendo, demorando el envejecimiento. Cosa que a todos nos interesa. Tal vez no vivir tanto, pero lo que se viva, vivirlo bien. ¿No es cierto? Bien, bien, bien. Seguramente surgen muchas preguntas, muchas dudas. Y Sofía Nathenson está dispuesta a responder tu pregunta. Ya sea de forma escrita, a través del Facebook, LevasiWeb. Allí escribís cuál es tu duda, cuál es tu inquietud. También consultás las novedades, LevasiWeb en Facebook. Pero si querés llamarla, o si querés enviarle un mensaje escrito vía WhatsApp, tenés un número de teléfono que ya te lo doy. Toma nota 11 36 76 60 71. 11 36 76 60 71 para mensajes vía WhatsApp o llamadas telefónicas. Allí está Sofía. Ya me estoy preparando para contestar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo lo que quieran, todas las consultas que quieran, tanto por las vías que dijo Mario como en persona. En mi consultorio será un placer conocerlos, analizar el caso y ver cuál es la forma mejor en que podemos abordar el problema para tratar de minimizarlo. En los casos de enfermedades incurables, Levasi tiene un efecto moderador importantísimo, mejora la calidad de vida, frena hasta cierto punto el progreso de la enfermedad y permite que la persona tenga por lo pronto mucha más energía para enfrentar el día, el día a día. O sea que para, aún en esos casos se ha comprobado que es muy valioso y bueno, obviamente la dosis es mayor, se pueden consumir hasta 12 cucharadas por día y el efecto se siente. He tenido muchos clientes y tengo algunos ahora que están pasando por estas instancias inevitables que a veces trae la vida, pero que pueden afrontarla con mucho mayor interés hasta humor, diría a veces, porque saben que están luchando con muy buenas armas, muy nobles para tratar de minimizar la gravedad de su estado. Bien, bien, bien. Bueno, además siempre la consulta con el médico, por supuesto, para estar seguros, para estar confiados, 100%, pero Sofía puede dar experiencia, que también es importante, la experiencia de vida. Exactamente. Y hoy en día un refuerzo a la alimentación es muy importante, por eso estén en la condición que estén, siempre yo aconsejo tomarle base como un acompañamiento para una mejor calidad de vida. Este producto 100% natural, con 41 nutrientes, es un alimento suizo, como ya lo dijimos, disponible en la Argentina, de venta libre y sin aditivos. Exactamente. Bien, así que realmente es para ayudar a mejorar nuestro día a día, nuestro bienestar cotidiano. Exactamente, así que por eso brindo nuevamente, los espero en el próximo programa, salud. Salud. Salud.